Raudo corre tu color, buscando tranquilidad Te persigue en la extinción, al suelo coces de radiar Por tu nariz el vapor, corre rápido el color Por tus venas galopan, como tú por la vida Respira hondo, descansa un poco y sacó de té Ramita y hoja que en cronamenta la huida te dejó No venados como tú, tristes tienen que escapar Saltar montes y llegar, a vivir algún lugar Habitar un corazón, que reguarde su color Cornamentas y pelo, lo que antes tu piel amó Mala en tu marcha ya vas llegando al objetivo Sonríe amplio y el venadito está bajo recuerdo ¡Halo! 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 Gracias.